¿Qué pasa con la denuncia de los padres? Aníbal Mercedes televidente en estas instancias del año escolar y cuando ya culmina la etapa del 2024. Segundo grado y jardín son los más afectados. Acá están los pequeñitos aguantando este calor porque es Acuporágin, acá en Nueva Italia, enfrente de la escuela están Islado Sanabria, una de las instituciones más importantes de la ciudad. Vamos a conversar con una de las mamis. ¿Qué es lo que pasó en agosto más o menos y qué respuesta están recibiendo por parte de la supervisión, señora? Sí, hasta el 10 de agosto vino el profesor Freddy a cumplir su rol de docencia. Segundo grado. Sí, segundo grado. Él tenía dos turnos, mañana y tarde. Hasta el 10 vino, después él se jubiló, le vino el aviso que ya tenía que dar un paso al costado. Se fue él, nos quedamos sin profesor. Desde ese entonces el profesor Pablo Aguilar estuvo a cargo de nuestros hijos de segundo grado, turno tarde. A la mañana viene la profesora María. Las dos están sin rubro. Ahora, después, nos reunimos con la supervisora que era Rosa Romero, supervisora interina. Sin concursar, estuvo ahí. No sé yo cómo ella habrá llegado a ese cargo, pero ella no concursó para ser supervisora. Ella nos dijo que no había rubro para el profesor Pablo. Para la profesora María, sí, pero para el profesor Pablo no iba a conseguir. Desde ese entonces nosotros le dijimos que ella procure por el profesor Pablo. Ella no se comprometió a seguir luchando y luchando para que le salga su rubro, cosa que no hizo. ¿Y había promesa que iban a conseguir rubro o traerle a cualquier otro profesor para el año entrando para que no pierdan los chicos las clases? Ella nos había mandado un secretario de la supervisión, pero los chicos no le querían al profesor Gustavo. Entonces pidieron otra vez nuestros hijos por el profesor Pablo. Le tuvimos que casi rogarle al profesor que se quede en el segundo grado. Sin cobrar. Sin cobrar. Después nos dijo la supervisora para que hagamos algún sorteo para poder cubrirle su gasto al profesor Pablo. Cosa que nosotros dijimos que sí. Inclusive estuvimos vendiendo boletitas para darle alguito al profesor Pablo. Pero aparece en esta semana el nombre de la supervisora Rosa Romero como docente del segundo grado turno tarde. Ella se nombró y ella ya empezó a cobrar desde el septiembre ese rubro que era para el profesor Pablo. Demasiado grave esto. Sí, es muy grave. Y yo ahora le voy a leer en representación del turno tarde este. Los padres de familia exigimos la devolución de los rubros del turno mañana y tarde del segundo grado que pertenece a la escuela 241. Esos rubros quedaron vacante cuando se jubiló el profesor Freddy González en agosto. Estaban trabajando en forma interina dos docentes sin cobrar, un solo guaraní, dos, una a la mañana y otro a la tarde desde septiembre. Ahora aparece en la planilla del personal turno tarde el nombre de la supervisora Rosa Mabel Romero Miranda, nombrado definitiva en el rubro que pertenece al grado y nuestros hijos se quedan sin docente. ¿El profesor Pablo es luego ya docente de esta institución o ya se jubiló? ¿Cómo viene la situación de él? El profesor Pablo hace años que está trabajando luego como profesor acá. Está ayudando en todos los grados. ¿Ayudando? Sí, pero sin recibir un solo guaraní. Bueno, qué difícil. Mientras tanto las clases están suspendidas, continúan. Hoy decidimos cerrar el portón porque no íbamos a solucionar de otra forma. ¿Continuará esto? Y vamos a continuar hasta que ella renuncie como supervisora y hasta que devuelva los dineros ajenos, porque es una plata ajena que ella cobró. Según entonces los documentos Mercedes, el rubro hay, solo que no se le brindó al docente que ya está cumpliendo aquí sin cobrar un guaraní desde agosto. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre. Y en septiembre ya figura dentro de estos documentos del MEC que la supervisora interina está cobrando el rubro que debería de haber sido destinada para el docente o la docente que vendría aquí a iniciar su trabajo en el segundo grado turno tarde. ¿Ella está dictando esas clases? ¿O ella está cobrando nomás y los chicos no están desarrollando esas clases? José Romero no está dictando clases acá, solamente el profesor Pablo. ¿Pablo es el quien está...? ¿El apellido del profesor Pablo? Aguilar. El profesor Pablo Aguilar es el que está acá reemplazando y dictando clases desde agosto, Mercedes. Pero cobra otra persona. Claro. Además del sueldo de directora, ella cobra ese sueldo docente, ¿verdad? Que le correspondería al profesor que está trabajando. Exacto, exacto. Pero como no está en la nómina, como no está oficialmente nombrado, entonces él no llega al destinatario final, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero ese es un trabajo de... A ver, ese es un acto... Es una apropiación. ¿Apropiación? Sí. Se está apropiando a lo que le pertenece a otra persona. Sí. Y además lo está haciendo de manera... Y más tiene que ser los padres... Sí, y los padres están haciendo sorteos para poder darle un poquito de plata al profesor Pablo. Y ya llegaron ellos al MEC, a la supervisión, al MEC. ¿Qué no puede ser? Y esta profesora, esta docente, Rosa Romero, ¿es la supervisora interina? Vamos a ver si es... Ella es la supervisora interina. ¿Es directora o supervisora a la sentir? Supervisora interina. La directora está aquí con nosotros. Ah, ya. La profesora... Es la supervisora. Es la supervisora. Ah, bueno, entonces ya tienen que venir directamente al MEC. Bueno, pero ella, arte y parte, pues en este momento, porque ella es la que tiene... Nada de eso, y al final ella es la que termina siendo beneficiada con la falta de designación. ¿Y esta gente tiene que venir directo al MEC? Sí. A la unidad anticorrupción. Tiene que saltar esa instancia. A la unidad anticorrupción del MEC. Correcto. Bueno, Araceli, quedamos al pendiente de cualquier novedad desde ese punto. Está bien, nosotros acabamos de ir conversando con los chicos, con los docentes, con la directora y los demás padres de familia. Hasta luego. Hasta luego.